Como podrán ver, en este video por fin conseguimos nuestro Gecko Por aquí, está por aquí, está por aquí en el Gecko Vamos a bajar, está por acá, ¿verdad? No sé que no puedo apretar mucho porque no es una zona apretada Listo, al suelo Ya, que no sé qué se nos hizo, ahí está Mírenlo, ahí está, él, él es nuestro Gecko El nuevo invitado de la familia Nuevo miembro de la familia Del mundo de los animales Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado tanto como a mí Tardamos mucho en conseguirlo Bueno, tardamos, tardé mucho en conseguirlo Siéndoles totalmente sincero Tardé dos meses, más o menos Llevamos con este proyecto de querer montar un terrario con Gecko Leopardo Y este día fue el día en el que nos seguimos Lo que seguí por aquí Estaba por ahí tranquilo No sé por qué perdió la cola, lo agarré y vámonos Uh, miren Hay moscas Voy a decir, puedo cazar algunas para dárselas a nuestro Gecko Pero bueno Espero que les haya gustado tanto como a mí, como ya les dije Este proyecto del Gecko Leopardo Le puse ya unos mil pies chiquititos Un cien pies que nunca se lo va a comer O cuando sea adulto se lo comerá Que está por aquí de hecho De estos Negro y amarillo, ¿ven? Y también una mariposa ya muerta No sé si comerán animales ya muertos Y también por aquí había una oruga No sé si ya se la habrá comido o no sé Pero también le puse una oruga Chicos, este no será el único La única especie de Gecko que tendremos en el canal Esto es solo el inicio de un nuevo proyecto De los terrarios con animales dentro Eso ya lo venía hablando yo desde hace unos cuantos meses De lo que quería Yo creo que es un video de que va a tratar el canal Y muchas de esas cosas ya lo estoy Haciendo Que es el video diario Que si Esto es los terrarios Y muchas cosas más Infinidad de cosas Pero chicos El proyecto más grande de este Que quiero ahora Es llegar a tener un Gecko Leopardo Por eso en la miniatura están viendo un Gecko Leopardo Porque quiero llegar a tener uno Pero para tenerlo Tengo que informarme acerca de él Tengo que tener su acuario O bueno Su terrario preparado Alimento preparado Para luego ya comprarlo Así que chicos Sin más nada que decirles Nos vemos en un próximo video Adiós